hola hola mis chicas bellas preciosas y hermosas sean bienvenidos de nuevo a mi canal estoy aquí pues súper contenta por subir este videito chicas ay estoy tan acostumbrada a subir videitos todos los días chicas pero pues les cuento que he estado yendo ya dos semanas al parque seguidito sin parar y pues la verdad la verdad que me sentía muy muy cansada pero pues yo dije ahora me pongo las pilas porque me las pongo y bueno pues aunque se ha estado poniendo videitos un día sí un día no y bueno pues ahora dije déjame pongo esto porque si no me agarra la huevonitis y pues no pongo nada chicas este es un colaborativo chicas con mi amiguita bella carolina giver neos y bueno espero les guste chicas quedamos en hacer un diseñito libre así es de que no sé lo que estará haciendo ella pero lo que haga sé que estará muy lindo como todo su trabajo que ha hecho una mujer muy muy linda que cualquier pregunta que le haga a uno ella hace todo por ayudarlo a la gente yo estuve haciendo unas preguntas ahí con ella y pues allí estuvo allí para para ayudarme con unas cosillas sobre uñas chicas y bueno pues aquí estoy usando este color chicas yo ya tenía la uña preparada para que no se hiciera muy largo el videito chicas ya había limado y pues aquí le estoy poniendo el primer que es el que yo uso chicas y este este desde cuando yo quería algo un color así como este es como un color cherry aquí dice que es pink topaz pero pues viene siendo como un cherry me encanta me encanta este color desde cuando lo estaba buscando y no había podido encontrarlo hasta hoy chicas y bueno pues tocó que me llegó una clienta y pues ella andaba queriendo buscar un color parecido y cuando miro este pues también se enamoró de este y dijo de este mérito quiero que me las hagan chicas así sé que como ven yo feliz se las hice me encantó este color como como se mira como no sé no sé total me encanta me encanta chicas de este color y bueno como ahí podrán ver ese es flow y bueno pues discúlpenme chicas por los pitíos que están entrando pero es una amiguita con la que estaba platicando y bueno chicas aquí este ya estoy empezando a poner las primeras perlitas chicas con mucho cuidado de que no se me vaya para los laterales o para la cutícula chicas para que el tiempo de limado pues no vayamos a tener más trabajo allí en en esa zona entonces este les cuento chicas que fíjense que estaba yendo al parque y no es para hacer ejercicio chicas y no es porque nos juntamos toda la familia para jugar equipo que viene siendo como el baseball o algo así y bien bien contenta que me siento porque pues allí este hace uno su buen ejercicio y pues ahí se salen las las libritas que uno tiene de más chicas y bueno pues este ya dije deja animarme a poner este videíto a subirlo ahora ya que ahora pues había quedado con mi amiguita carolina y pues solamente este este les digo pues que pasen la yo creo que ya todos la conocen chicos y chicas ya la conocen pasen a su canal a ver el diseñito que ella hizo muy lindo y bello y pues a dejarles sus lindos comentarios chicas porque pues uno se esfuerza en en sacar lo mejor que uno tiene y bueno pues este de todos modos uno está aquí pues para recibir cualquier comentario chicas porque pues hay algunas que les va a gustar hay a otras que no y bueno pues este ahí déjenme sus lindos comentarios chicas o lo que quieran dejarme pero déjenme algo chicas y bueno pues este aquí ya este estoy y bueno pues ahí estoy empezando a encapsular una uñita quise sacar solamente un pedacito chiquito chicas para que no me saliera tan largo el videíto yo a veces quisiera cortar unas cosas y dejar otras pero este como que no lo veo que esté bien tengo que siento yo que tengo que sacar un poquito de cada cosa chicas para que ustedes vean cuáles son los pasos que se tienen que sacar y bueno por eso esta razón es que me salen un poquito largos porque aquí como ven solamente estaré limando a una o dos uñitas y después me paso rápidamente al río y después a lo siguiente chicas es que pues para que no se me vayan a enfadar y si se me enfadan chicas pues ya saben que me le que ahí le adelantan no se apuren yo no me aguito ahí adelantenle y si quieren ver el final pues solamente vean el final o si les gusta la charla aquí que les doy chicas pues ya este ya este pues mírenlo todo y les cuento chicas que me dominar me nominaron otra vez a hacer el reto de 10 minutos ya les encantó a ver hacerme sufrir y bueno pues se los extrae trayendo para esta semana que entre chicas hay para que se diviertan otro rato conmigo ahora sí voy a tener listo mi calentón ay no que cura y bueno pues chicas hay a ver que sale fueron dos chicas las que me me pusieron este reto de nuevo y pues a ver que sale con con este reto no sé a ver si no me agarra no me agarra la la temblorina y me agarra todo ahí chicas y bueno pues aquí trato de limarle muy bien los laterales y quitando pues cualquier exceso que se me haya ido a los laditos chicas para las que no saben traten de limar bien bien las las orillitas para que quiten todo ese exceso feo y pues aquí rápidamente paso al drill chicas a quitar pues este cualquier grumito que me haya quedado y que quede la uñita super lisita para el tiempo que le ponemos el gel pues no se vaya a ver ahí medio feo chicas hay muchos que no están acostumbradas al drill y pues este si se les pasa a veces y corta pero pues ya también a las que tenemos experiencia cortamos chicas no se agüiten ustedes hay que agarrar experiencia y pues ay no le hace que aunque sea cortando pero hay con el perdón de las clientitas pero pues ni modo así se enseña a la gente pero tenganlo por seguro que la clienta se va a ir super chula con sus uñitas bien arregladitas y bien bellas y bueno chicas aquí mi clientita ya se lavó sus manitas miren qué chulas le quedaron y le estaré poniendo una piedrita en cada uñita chicas bien bien lindas que quedaron así fue el resultado que quedó chicas que salió miren qué lindo color tan precioso bello bello que me gustó y bueno chicas las estaré mirando en otro videito no se olviden de pasar a ver el videito de mi amiguita Carolina ella hace muy muy lindo trabajo y bueno pues ahí déjenme sus comentarios y a ellas también y aquí abajito les estaré dejando su link chicas hasta luego bendiciones sonrían siempre bye bye love you